La contaminación no solo se ve en estos sitios abandonados o lotes valdíos, sino en los parques más concurridos. Este es el caso del parque del barrio Victoria. El parque de la familia se ha convertido en el sitio preferido de la comunidad en Tuluá para salir a hacer deporte, pero también se ha vuelto el foco de contaminación que por desgracia es dejado por las personas que van a hacer deporte y hacer otras actividades de ocio. Al consumir algún alimento y no dejan esos residuos en el sitio indicado, esta zona se ve altamente contaminada. Es muy concurrido en la mañana, en las horas de la mañana y en las horas de la tarde y más que todo los fines de semana. A uno como líder comunal y como persona que contribuyó a la apertura de este espacio allí, para uno es muy satisfactorio y muy motivante ver las familias redunidas allí en ese entorno haciendo recreación y deporte. Pero es un llamado también de nuevo a la responsabilidad social, al comportamiento ciudadano, a la cultura ciudadana. Allí hay unos depósitos de basura, allí hay unas canecas. Se llamaba a la gente que hagamos buen uso de eso y tengamos un buen comportamiento y eso redunda en el bienestar y que la gente tenga un espacio allí agradable para recreación y deporte. Estas zonas verdes cuentan con varios botes de basura para que las personas que asisten a él depositen allí los plásticos y todo tipo de residuos que dan mala imagen a este espacio de práctica de actividad física. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.